Cautivado Tan enamorado de la más linda, la más hermosa, tan perfecta como siempre imaginé, que a tu lado este es mi lugar, sé que tú eres una mujer que esperé. Si al mirarte cautivado por tu belleza, tengo el corazón enamorado, te has vuelto la dueña de mi vida y hermosa, mi dulce. Dulce más que al nectar de una flor, me sabe así tu cuerpo, a tu lado soy feliz mi dulce. Eres hermosa, la más linda como ni una, eres hermosa, un regalo del creador, mi amiga preciosa. Lo más becky, puro compañera, mi esposa, a tu lado eres más feliz. Si al mirarte cautivado por tu belleza, tengo el corazón enamorado, te has vuelto la dueña de mi vida y hermosa, mi dulce. Dulce más que al nectar de una flor, me sabe así tu cuerpo, a tu lado soy feliz mi dulce. Mirarte cautivado por tu especulación, mirarte cautivado por tu belleza, tengo el corazón enamorado, te has vuelto la dueña de mi vida y hermosa, mi dulce. Dulce más que al nectar de una flor, me sabe así tu cuerpo, a tu lado soy feliz mi dulce. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.